Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa, son las 9.35 de la mañana, 21 grados la temperatura actual. Vamos a hablarles a partir de este momento sobre la salud ocupacional, porque el 1 de noviembre, ayer, comenzó a regir de forma plena el decreto 127 de 2014, que refiere precisamente a la salud ocupacional, y para conocer las implicancias del mismo, los alcances, las medidas que hay que tomar, vamos a tomar contacto ahora para conversar con el doctor Diego Latanzio, especialista en responsabilidad civil y asesoramiento corporativo en ACL Consulting, y con Micaela Castro, médica especialista en salud ocupacional y responsable de la jefatura técnica en SBA Working. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos, un gusto saludarlos, muy buenos días. Bueno, comienzo preguntándoles, ¿qué implican estas modificaciones? ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tomar en cuenta en lo que se refiere a la salud ocupacional para los empleadores y para los empleados? Hola, buenos días. Antes que nada, agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes y con nuestros clientes sobre estos temas, y es importante señalar que el decreto ya está en parte en vigencia desde el año 2019, más precisamente del día 13 de mayo de 2019, pero para empresas que conten con 300 o más empleados en su plantilla. ¿Esto qué significa? En realidad el decreto 127 lo que hizo fue implementar y crear los servicios de prevención y salud en el trabajo. Estos servicios de prevención y salud en el trabajo, a diferencia de lo que ya existía en materia de prevención de accidentes laborales, viene a dar un sistema más holístico, más completo, donde se busca el bienestar del trabajador, se busca que las condiciones laborales sean las correctas. Y bueno, en esa línea, el decreto 127 comenzó de forma progresiva a implementarse, como decía, a empresas que tuvieran 300 o más empleados. Pues bien, ahora la diferencia que, como bien señalabas tú, a partir del día de ayer comenzó a aplicarse, es que ese régimen se extendió a las empresas que tienen entre 50 y 300 empleados. Como ustedes imaginarán, son muchísimas más empresas de las que ya estaban previstas, y esto significa que los sistemas de prevención y salud en el trabajo hay que implementarlos. ¿Qué requieren? Un médico especialista y un prevencionista. Esto es, al menos, porque dependerá del sistema que se va a implementar. Es importante señalar que estos sistemas, también la ley, en un principio los preveía que fueran internos como personal directo y contratado de la propia empresa, y se fue modificando de la práctica misma a establecer que empresas tercerizadas o empresas externas puedan brindar el servicio siempre y cuando sea especializado y el mismo sea de forma continua y coordinado con la dirección de la empresa. Esas serían las dos grandes implementaciones que tiene este decreto y que comenzó a regir a partir del día de ayer para las empresas de 50 a 300 empleados. Y quizás ustedes, que ya tienen contacto con la normativa, pueden preguntarse qué va a pasar con aquellas que van entre los 5 y los 50. Bueno, como todas las leyes acá en Uruguay, cuando son de gran implementación, se han ido fragmentando su implementación y eso va a quedar para el año que viene. Noviembre del año que viene comenzará a correr o regir para las empresas entre 5 y 50 empleados. ¿Con qué? Con la misma lógica que tenemos hoy en día para las de 300 o las de 50 a 300. Bien, y en el caso de las empresas, ¿tienen algún beneficio por cumplir con estos requisitos y a su vez tienen sanciones si no se cumple con lo que está dispuesto en este decreto? Exacto, muy buena tu pregunta. En realidad íbamos a ese punto que es importantísimo. No existe un beneficio real o tangible para las empresas como podría ser una exoneración tributaria, como existe para otros regímenes legales. Pero sí existe lo que son las sanciones. Sabemos que este tipo de normativa siempre tiene una sanción de base y la sanción básicamente es la que se aplica por el incumplimiento de normas laborales. Por lo tanto, la Inspección General de Trabajo lo que va a hacer es aplicar las sanciones cuando detecta incumplimiento. ¿De qué forma? Gradual. Como siempre, primero una observación, una implementación de un mecanismo para subsanar los errores o luego comenzar a implementar sanciones que van desde lo pecuniario hasta eventualmente, y esto es importante, lo que todos conocemos como la Ley Penal Empresarial puede llegar a existir como responsabilidad de los empleadores en caso de que el incumplimiento en la implementación de estos servicios pueda acarrear un riesgo a la salud del trabajador en el desempeño de sus actividades. Así que ya sabemos que tenemos como un régimen que va de lo más simple que puede ser una observación a lo más complejo que es la sanción penal y obviamente que hay otras consideraciones que están de base y se pueden comenzar a ver en el día de hoy, que es, empresas que incumplen y son sancionadas, cuando yo voy a contratar su servicio o voy a tercerizar un servicio con ellas, quizás voy a empezar a dejarlas de lado o tener otras consideraciones, dado que pueda agarrear otro tipo de complicaciones a quien contrata sus servicios. Sí, sí, por supuesto. Gracias, quería agregarle algo, muchas gracias por el espacio, simplemente agregar que el Banco de Seguros del Estado viene implementando ya desde que empezaron a ingresar, digamos, las empresas de mayor porte, algunos beneficios en las primas, algunas ramas de actividad para aquellas empresas que empiecen a organizar sistemas de gestión y empiecen a trabajar en salud ocupacional. Bien, me quedé con la duda de qué pasa con las empresas tercerizadas. Si una empresa terceriza, terceriza y esa empresa tercerizada incumple, ¿quién se hace responsable en ese caso? Bueno, aplica el mismo régimen legal que existe hoy en día para las tercerizadas. O sea, el régimen general es quien contrata o subcontrata el servicio será responsable solidariamente por incumplimiento, siempre y cuando no se apliquen controles a esa empresa tercerizada y a su vez esos controles se puedan sustentar en hechos fácticos bien claros como el cumplimiento de tener las primas, de implementar el sistema y todo lo demás. Bueno, en esa realidad no sería responsable quien contrata o subcontrata el servicio. ¿Qué evaluación y qué resultados ha tenido el decreto en lo que va aplicado hasta el momento, por ejemplo, para las empresas de más de 300 trabajadores? Bien, en realidad se fue haciendo como un acompañamiento inicial para la implementación y hasta el día de hoy el resultado ha sido muy positivo porque ustedes tengan en cuenta que, si bien lo va a comentar Micaela ahora un poco mejor, el servicio lo que busca es mejorar las condiciones laborales. Ya no suelo prevenir los accidentes de trabajo, por lo tanto ha habido una muy buena receptividad por parte de los empleados o los trabajadores, mejor dicho, y también por las empresas porque eso redunda en un mejor beneficio de las empresas, ¿sí? O sea, porque se cumple mejor y bueno, al principio, y acá sí tengo que hacer una declaración, es generaba algunas dudas de eso de tener personal contratado de forma directa o como dirían en otros servicios, in-house directamente. Desde que se amplió la posibilidad de que esos servicios sean prestados por empresas fuera o externas, eso ha mejorado también la percepción, porque hay empresas como SBA que son especialistas en estos temas y eso permite que uno esté tercerizando en alguien con la confianza de que se va a cumplir con el servicio de forma correcta. Bien, ¿cuáles son los elementos centrales o en qué consiste, digamos, el tema de los cuidados para la salud de los trabajadores que debe estar controlado, que debe estar regido y que además tiene que contar con la asistencia de profesionales médicos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos centrales que hay que considerar? Y les agrego una pregunta, el tema pandemia ahora, ¿cómo ha influido en cuanto a los protocolos sanitarios? ¿Qué tal? Bueno, justamente la idea es, básicamente, la normativa, el texto de la normativa, lo que plantea con algunos detalles, en resumen, es la presencia de estos servicios de salud en el trabajo. Los servicios de salud en el trabajo lo que implica es la presencia de médicos con especialidad en procesos de trabajo, en procesos productivos, junto con todo lo que son los compañeros que trabajan en seguridad, ¿no? Son servicios que, el plan mínimo es un médico con formación en salud ocupacional, somos médicos que hemos salido de los consultorios a los procesos productivos, a distintas ramas de actividad y eso también va a depender un poco, y de eso se trata nuestro trabajo, de ir al campo a ver cómo trabajan las personas. La salud ocupacional y la seguridad en el trabajo son disciplinas que son eminentemente preventivas, pero además, justamente, son disciplinas de medicina colectiva, de salud colectiva. La salud ocupacional es la única disciplina que trabaja en un consultorio como este, pero además trabajamos en campo. Vamos a las plantas, a la obra, a los lugares de trabajo para ver cómo es que están trabajando las personas, cómo es la dinámica de relacionamiento, cuáles son los elementos y los factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tiene algunas características que son realmente fascinantes, yo trabajo muy vocacionalmente, y tienen que ver con que podemos ver a una persona en privado, acceder a la intimidad de esa persona, siempre salvaguardando, digamos, el secreto profesional, y bueno, ese trabajador que está trabajando en determinadas condiciones, ejemplo, manipulando carga o trabajando con determinadas sustancias químicas, o ese trabajador que está todo el día sentado, podemos visualizarlo en su lugar de trabajo, visualizarlo en privado. Entonces, estamos como en distintos espacios de la cancha, y podemos tener una visión muy ampliada de los procesos productivos, y cuáles son los factores y los elementos que pueden estar participando en ese proceso de salud-enfermedad. Y justamente, como dije inicialmente, es una disciplina de salud colectiva, y si algo nos ha enseñado toda esta complejidad que venimos viendo desde el 2020, es que no somos seres aislados, sino que lo que pasa en la otra parte del mundo, y como nunca, nos impacta, y en tiempo real. Entonces, la medicina colectiva, la salud colectiva, se impone como una forma de trabajo. Entonces, no solo ver qué es lo que le está pasando a la persona en un consultorio, en privado, en su cuerpo, en su vida, sino qué está pasando con el resto, con el grupo, con la comunidad. Entonces, bueno, básicamente es la presencia, en resumen, la presencia de nosotros, Médicos del Trabajo, con nuestro equipo, y en particular con equipos como... Seguridad es un equipo que además tiene una experticia en medicina especializada en distintos ámbitos, cardiología, imaginología, la posibilidad de moverse con sus hermosos móviles. Entonces, digamos, junto con colegas, que es básicamente más una disciplina multidisciplinaria, porque integramos, e integradora, integramos la seguridad en el trabajo, las distintas disciplinas, incluso el equipo, como estamos muy vinculados a la empresa, el equipo de trabajo de la propia empresa. Visualizando, la idea es visualizar cuáles son los factores y prevenirlos. Bien. Bueno, les agradecemos mucho. Recomendaciones que puedan mejorar. Bien, muy bien. Gracias. Micaela Castro, médica especialista en salud ocupacional, y Diego Latanzio. Les agradecemos mucho estos minutos de su tiempo para aclarar un poco justamente en qué se basa la aplicación de este nuevo decreto de salud ocupacional. Que tengan buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, muy bien. Opa, nos toca...